Si tú quieres ser viral, no lo quieras. Porque es un ascenso y un descenso corto. Feroz, feroz. O sea, dime todas esas personas que fueron virales, quién se mantuvo. Muy pocos. Sí hay, pero muy pocos. Y nosotros no. Nosotros queremos subir y mantenernos. Nada más. Queremos mantenernos, mantenernos. Y subir y mantenernos. Ese es el chiste. Si alguien quiere crear contenido, suba, suba, suba y mantenga a la gente. Decía este Adrián Marcelo, date la oportunidad de ir mejorando poco a poco. No te desesperes. O no vayas de que, eh, voy con uno más grande. Eh, compárteme, eh. O sea, ese camino a lo mejor no te va a ayudar tanto como tú aprender de tus errores y tú construir tu propio agente o ir mejorando. A lo mejor tú dices, ay, ¿por qué no me hago viral? ¿Por qué no soy tan conocido? A lo mejor porque necesitas como persona ser más maduro y necesitas saber aprender más y necesitas ser mejor en algoritmos, necesitas ser mejor en etiquetas, en todas esas cosas que a lo mejor nadie te enseña, pero tienes que ir aprendiendo con el tiempo. Entonces sí es darte la oportunidad de, de, de hacerte mejor y no es esperarte y construirte eso, que es lo que tú estás diciendo, que es mejor ir creciendo, ir juntando a tener un boom y tener la bajada. Es que cuando le agregamos un valor intriseco, es que había estado en el podcast y ya me sentí acá. ¿Te dieron ganas de decir así palabras difíciles? Es que ahorita dijo Bill que no sé qué y yo así como, ¿quién es ese? Bill es yo y el de Green Day, el de Green Day. ¿Quién es Green Day? Ah, la mecha. Una banda, una banda. Ah, ok, ok. Como el de Fire, mamá, ¿quiénes son los vengadores? Ándale, sí, cierto.